Bonito, pero la verdad es la tercera vez que vengo aquí, para otra, no a recoger un premio, no. Y la verdad es que ha estado maravilloso, está maravilloso este teatro y además hoy me he enterado por fin que es municipal. Y que siguen haciendo 2.500 corto de gran estar, este apoyo a la cultura, es la hostia. Enhorabuena a todos los premiados, a los que no habéis conseguido el premio, ánimo. Y a intentarlo de nuevo, la perseverancia es la mejor aliada para conseguir la meta que nos proponemos. Si esta vez no lo habéis conseguido, bueno, otra vez será, yo qué sé. Así que, venga, a por el próximo, a seguir haciendo cortos y por qué no largos. Tenemos que seguir luchando por hacer mucho cine, el nuestro. Una vez ganaremos y otra vez nos quedaremos en la puerta, pero el caso es estar ahí. O lo dice uno que ha estado 38 veces nominado y he ganado nueve joyas. De las 38 veces he ganado nueve. Ahí sigo luchando. Aunque suena tópico, este premio es que no me lo esperaba, por nada del mundo. Puede sonar atópico, puede sonar lo que quiera, pero no me lo esperaba este premio. Es que en Torrelavega, de Extremadura, pues como que no. Pero bueno, a una larga trayectoria. Esa es la putada que es larga y que se va a caer. Se está llegando para su fin. Hace casi 40 años vine a esta bonita tierra para trabajar en una película, Los días del pasado. Y un año más tarde, en la película, El corazón del bosque. Algunos sonará esto ahora. Los días del pasado se ha prestado aquí, además que fue una película que recomendé porque es muy bonita. Para mí era muy bonita, eran mis principios, era muy bonita. Una película de Mackie. Mackie de aquí, de la tierra, además. He vuelto en repetidas ocasiones, por motivos tanto personales como profesionales. Es una tierra en la que vengo muy a menudo. Además, en esta tierra, y aquí en Torrelavega, tengo un gran recuerdo. Pues yo estaba en el año 86 haciendo una película aquí con Pilar Miró. Una película que se llamó Walter. Y un buen día me llamaron, me llamaron de Estados Unidos para irme a hacer una película a México, parte de México y parte de Estados Unidos. Yo estaba, como digo, con un Pilar Miró. Salí del hotel por la mañana, llegué a hablar con ella y le dije, Pilar, me acaban de llamar de Los Ángeles para hacer una película de coordinador de efectos especiales. Y digo, no, que te pida tu permiso. Y dice, ¿y por qué no te has ido ya? Y digo, hombre, si tú me lo permites, porque estoy en una película, pero doy el salto y me voy. Y pues, estás marchando. Querédme lo que os digo. A Ángel, que estaba conmigo en la película, le llamé por teléfono, que paré a como a 150 kilómetros. Le dije, ahí te quedas solo que yo me voy. O sea, por eso esta tierra me ha dado muchísimas cosas. Cantabria me ha dado la oportunidad de hacer la primera película, la oportunidad de hacer la primera película en Estados Unidos y en México. O sea, creo que para mí ha sido fundamental. Este premio ha sido otorgado a personas que para mí significan mucho, personas que han sido cruciales en mi trayectoria profesional. A finales de los años 70, ya como rey de Sabade, empecé a trabajar con directores de la talla de Mario Camo, Manolo Gutiérrez Aragón, Gonzalo Suárez, Agustín de Alláñez, Tano. Por cierto, que acabo de terminar una película maravillosa, Oro. Una película muy dura, pero con muy buen rollo, Tano. Es que Tano es una persona muy, muy especial. Y sigo acordando de más nombres. Pilar Miró, Imanol Uribe, Carlos Saura, tantos y tantos que estaría toda la noche diciendo nombres de aquí. Mi agradecimiento a todos ellos. La verdad es que de todos he aprendido mucho. He aprovechado el trabajo para aprender de su sabiduría, su saber hacer, empaparme de sus conocimientos. En definitiva, aprender a realizar un buen trabajo. Agradezco a todos los profesionales con los que he trabajado, que me han exigido tanto, porque eso me ha valido para conseguir lo que he conseguido. Este reconocimiento que hoy me hacéis me llena de satisfacción. Y es un orgullo para mí formar parte de los premiadores de este festival internacional, como Julio Núñez, Paonacci, José María Sastre, Asunción Balaguer, José Sacristán, Gonzalo Suárez, Álvaro Luna, Manuel Gutiérrez Aragón, Gil Parrondo, Ana Belén, Antonio Resine, Terele Pave, Juan Diego y Mario Camo. Amigo Mario, sé que en estos momentos lo estás pasando mal. Desde aquí todo mi cariño. Fuiste tú quien me dio la oportunidad de hacer mi primera película como responsable de los efectos especiales. Detrás vienen otros muchos directores, los que hoy también agradezco enormemente su confianza, su amistad, su cariño y su enseñanza. De todos he aprendido mucho. Todos me han ayudado en mi carrera y a perfeccionar mi trabajo. Hay que estar aquí para hablar, ¿eh? Joder, me cuesta, ¿eh? Es que yo no soy actor. Los actores lo tenéis más fácil. Lo tenéis más fácil porque aprendéis el diálogo. Yo no me lo aprendo. Yo lo tengo que... Me cuesta más memorizarlo. Y no quiero decir nada que no deba. En los 48 años que llevo trabajando en este mundo del cine, no se me ocurrió nunca que mi nombre estaría unido a personas tan importantes. Yo solo buscaba y busco hacer bien mi trabajo. Todo es como un sueño, un sueño bonito, con final feliz. Para terminar, yo no sé muy pesado, quiero dar las gracias a los organizadores y, por supuesto, a Américo, a Américo Gutiérrez. Gracias por su esfuerzo, creatividad y trabajo para que todo salga a la perfección y poner de manifiesto su contribución a la cultura. Gracias al Ayuntamiento de Torralavega por su implicación. Gracias a todos los espectadores que sin ellos no valdría la pena hacer cine. Y gracias a mi familia, a Mari, a mis hijos, a Mati, que están siempre apoyándome en los días buenos y en los días que no son tan buenos. Sin ellos me sería muy difícil. ¿Por qué no decirlo? Imposible. Y en especial este premio gracias a mi nieto, Alon, que ha hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí. Gracias, Alon. Este aquí, Alon, que ha saludado aquí como profesional y hay más miembros de la familia de Reyes Abades que nos consta, sabemos que desde que recibió el premio, se ha emocionado como ustedes han podido ver aquí. Y nos gustaría que todos ellos se llevaran un bonito recuerdo de este festival y de Torre Cabrera. Así que, por favor, la familia, incluido Alon, subid la televisión a Foto. Gracias.